El dolor de rodillas y en las articulaciones desaparecerá para siempre con estos 8 remedios efectivos. El dolor de rodillas es uno de los problemas más comunes para las personas en todas partes y no es sorprendente. Durante el día nuestras rodillas hacen un trabajo significativo caminando, corriendo, subiendo y bajando escaleras. Por supuesto, el dolor de rodillas es desagradable, pero tampoco es el fin del mundo. Primero, intentemos comprender cuáles son las posibles razones para ello. La causa más común es hacer ejercicio. Es posible que te hayas doblado o torcido la rodilla, lo que provocó el desgarro de las estructuras llamadas ligamentos que conectan el hueso del muslo con los huesos de la parte inferior de la pierna y aseguran que la rodilla sea estable y flexible. Es posible que también hayas sobrecargado o estirado los tendones que unen los músculos al hueso. Esto puede suceder debido a todo tipo de actividades como correr, saltar, bailar e incluso llevar objetos pesados. Otra razón común es el movimiento de la rótula. Aquí puedes detectar el problema de inmediato, ya que es visible y también causa dolor extremo. Por lo general, la causa de estos problemas es clara. Te caíste y te lastimaste la rodilla o hiciste demasiados ejercicios. Pero a veces te lastimas la rodilla sin siquiera darte cuenta al principio hasta que comienza a doler. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una posible lesión en la rodilla? Hinchazón, enrojecimiento, debilidad e incapacidad para enderezarla. ¿Y qué remedios caseros pueden ayudar a sanar el dolor de rodilla de una vez por todas? 8. Batido de piña, canela y avena Esta mezcla puede sonar bastante extraña, pero escúchanos, tu cuerpo necesita una nutrición adecuada para un buen funcionamiento y trabajo, especialmente cuando algo no está yendo bien. Esta próxima receta te ayudará a mantener tu sistema bajo control y fortalecerá tus ligamentos y tendones dañados. La piña contiene un extracto llamado bromelaina, que tiene algunos fuertes efectos antiinflamatorios y puede ayudarte a combatir el dolor. La receta es bastante compleja, así que escucha con atención. Necesitarás un vaso de agua, una taza de avena instantánea, una cucharada de miel, tres tazas de trozos de piña, una taza de jugo de naranja natural, 5 gramos de canela en polvo y finalmente 42 gramos de almendras trituradas. Comienza por hervir el agua, luego agrega avena y cocínala revolviéndola suavemente. Licúa la piña para convertirla en jugo, luego agrega naranja, miel, canela y almendras. Sin detener la licuadora, vierte lentamente la avena cocida. Cuando el licuado final esté listo, agrega un poco de hielo y listo. Tómalo diariamente con el estómago vacío antes del desayuno. Funcionará de maravilla para tu salud y te hará olvidar el dolor de rodilla rápidamente. 7. Aceite de coco Si tienes artritis, el aceite de coco debe ser una parte esencial de tu tratamiento. Da resultados particularmente buenos y duraderos en la batalla con este trastorno, pero también funciona de maravillas para cualquier dolor de rodilla que puedas experimentar. Contiene numerosos ácidos grasos que son excelentes lubricantes naturales y además tienen sorprendentes propiedades antiinflamatorias. Es por eso que el aceite de coco alivia la inflamación y disminuye el dolor. Toma una taza de aceite de coco y caliéntalo hasta que se vuelva tibio. Luego masajea suavemente la rodilla afectada con el aceite. Es mejor hacer este procedimiento antes de acostarse, así que por la mañana te sentirás mucho mejor y más saludable. 6. Vinagre de sidra de manzana El vinagre de sidra de manzana es un remedio natural y efectivo contra el dolor de rodilla. Debido a su maravilloso efecto alcalinizante, disuelve toxinas dentro de las articulaciones de la rodilla y mejora significativamente tu condición. Hay un par de formas de usarlo. Lo más fácil es mezclarlo con agua. Necesitarás 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y 2 tazas de agua. Mézclalos y bebe esta mezcla lentamente durante todos los días durante una semana entera. Te ayudará a lidiar con el dolor y a recuperarte. Otra cosa que puedes hacer es agregar un poco de aceite de oliva y masajear tu rodilla. Simplemente mezcla con vinagre de sidra de manzana en proporciones iguales y aplica suavemente en movimientos circulares a la rodilla una vez al día durante al menos una semana. El dolor desaparecerá. 5. Jengibre El jengibre es un milagro para combatir el dolor de rodilla. Tiene muchos compuestos antiinflamatorios que reducen la hinchazón y ayudan a que tu rodilla se cure. Al igual que con el vinagre de sidra de manzana, puedes consumirlo o masajear la rodilla con él. Para la primera receta necesitarás una raíz de jengibre, miel, jugo de limón y una taza de agua. Aplastar la raíz de jengibre, agregar agua y hervir durante unos 10 minutos. Luego cuela y agrega un poco de miel y jugo de limón. Bebe la mezcla diariamente durante aproximadamente una semana y tu condición mejorará. Otra forma de hacerlo es masajear la rodilla con aceite de jengibre. Intenta hacer esto dos o tres veces al día hasta que comiences a sentirte mejor. El jengibre definitivamente no te fallará. Cuatro, limones. Los limones también ayudan a sanar el dolor de rodilla fácilmente. Eso es porque contienen ácido cítrico, que es especialmente ventajoso para algunos tipos de artritis. Para esta próxima receta necesitarás aceite de sésamo también. Mejorará aún más los beneficios de los limones ya que reduce el dolor crónico y trata eficazmente los espasmos musculares. Por lo tanto, corta un limón en trozos pequeños y amárralo a un paño de algodón. Sumerge la tela en aceite de sésamo caliente y colócalo sobre tu rodilla durante aproximadamente 10 a 15 minutos. Intenta hacer esto al menos dos veces al día y el dolor desaparecerá. Tres, zanahorias. Los médicos chinos creen que las zanahorias son irreemplazables para hacer desaparecer el dolor de la rodilla rápidamente y para siempre. Las zanahorias fortalecen los ligamentos y en consecuencia aceleran el proceso de curación y curan la causa principal del problema. Todo lo que tienes que hacer es rallar dos zanahorias, agregar jugo de limón y consumirla cruda. Otra gran variante es el jugo de zanahoria. Se ha demostrado que es muy eficaz para curar la articulación de la rodilla. Consúmelo dos veces al día durante al menos una semana y despídete del dolor de rodilla. Definitivamente no volverá. 2. Cúrcuma. La cúrcuma es una gran solución para el dolor de rodilla por una variedad de razones. En primer lugar, naturalmente reduce el dolor y la hinchazón. En segundo lugar, proporciona una gran sensación de alivio. Y en tercer lugar, contiene toneladas de compuestos antiinflamatorios que ayudan a combatir el dolor de manera aún más eficaz. Entonces, ¿cómo deberías usarla exactamente? Bueno, si no tienes ganas de pasar el tiempo preparando un remedio y solo quieres una solución rápida y fácil, ¡está bien! Simplemente compra cúrcuma en cápsulas o tabletas y sigue las instrucciones en la caja. Sin embargo, si prefieres las recetas caseras y 100% naturales, ¡escucha! Toma una cucharada de cúrcuma y agrégala a un litro de agua ya hirviendo. Hierve por 10 minutos más y listo. Puedes beberla una vez que se enfríe. No te olvides de consumirla a diario para obtener los mejores resultados que puedas. 1. Aceite de mostaza. Puedes masajear tu rodilla con aceite de mostaza o mezclarla con otros ingredientes, pero una cosa es segura, es uno de los remedios más exitosos para el dolor de rodilla. Promueve el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye el dolor y reduce la inflamación. Los masajes con aceite de mostaza son sorprendentes para la curación de la rodilla y te diremos exactamente cómo hacerlo bien. Todo lo que tienes que hacer es calentar un poco el aceite y masajear la rodilla con él. También puedes intentar usarlo con ajo. Cortar un diente de ajo en trozos pequeños y agregarlo a dos cucharadas de aceite. Fríe hasta que el ajo se queme. Luego cuela y masajea suavemente tu rodilla. Puedes continuar el tratamiento dejándolo reposar durante aproximadamente una hora después de haberlo aplicado y luego de envolver tu rodilla en una toalla caliente. Repite cualquiera de estos procedimientos dos veces por semana y los resultados no te decepcionarán. ¿Tienes alguna receta propia sobre cómo curar el dolor de rodilla? Cuéntanos sobre ellas en la sección de comentarios. No olvides presionar el botón me gusta y de compartir este video con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros en El Lado Genial. ¡Suscríbete a nuestro canal!